Eh... Stanky, tengo mucho lag. Hola, Juanis. Hoy estamos regresando a un Minecraft puro estilo clásico. Adivinen por qué. Marca... ¿Está grabando? Sí. Espérame, que no sé si es la computadora o qué, pero... Creo que tengo mal ping. Bueno, el caso es que Marca regresó. El reemplazo desapareció misteriosamente. La policía sospecha de Marca. El reemplazo desapareció. Tu ibas a darle equilibrio a la fuerza. No a dejarla en la oscuridad. Tú no viste a Star Wars. Sí, bueno, no. Pero mis hermanos... Me dicen la cara del reto. Vámonos, papu. Un juego. ¿Dónde están mis papás ahora? El Gato Gamer, búsquese el canal. Tú, búscalo. ¿Dónde lo apunto, joven? El Gato Gamer. Y si no tiene canal... Pues dice YouTube. ¿Dónde es? Ah, sí, Gato. Pregúntale si está grabando. ¡Está grabando! ¿Qué? Nuestra meta es hacer un youtuber que nos haga caster. A SkyBlocky donde apareces lo hice yo. Ah, claro. ¿Qué es el nombre del Gato Gamer? El Gato Gamer. Según yo era carpintero, ¿no? Ah, no. Era el oso. Ah. Oye. Papu. Estoy jugando a las escondidas. Si me encuentras, te doy un beso. Papu, ¿dónde están mis papás ahora? ¿Dónde? Ya van a la pista. Mañana van a llegar bien crudos. En unos 15 años. No. Te voy. Ayúdame, papu. Están en el bosiente de los Tigres del Norte. En la zona VIP porque habrá de pegar. En la zona VIP porque ni que fuera pobre. Es que ahí se ven buenos whiskers. El Gato Pepe. El Gato Pepe. ¿Qué te dijo el Gato? Ah, también está, eh. Antonio Gamer. No, no sé qué. No me asustaste el Gato. Eh, Strafed. 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 A mí que se llama el Gato. Dime por qué le gusta el Atalcalo. ¿Por qué crees que me llamo Stanky? ¿Por qué te gustan los bongos? No, porque me gusta Julión. Ah, oh. Si me apunté. A ver, ya puto. A todos los posibles colaboradores. ¿Y por qué no simplemente? Mira. ¿Por qué no? Mira. Este tengo un truco para encontrar gente. El Gato Gamer no se mueve. Están teniendo una... Están teniendo una... Están teniendo una... Están teniendo una competencia. ¿Quién se mueve? Yo les digo quién gana. El que no tiene internet. O el que su mamá lo llamó a cenar. O el que su hijo me siento era atracados. O el que su hijo me siento era atracados. Está bueno el concierto, mijo. A mí que están en la parte de... Las trompetas. A ver, yo estoy aquí viendo. Ah, te moviste, perdiste. Te vi, te vi, te vi. Te moví. Sí, le hiciste... Hiciste shift. Descalificado. Yo... ¡Gari! ¡Gari! ¡Somache! ¿Qué pasa? Está zapac... Está zapac... Está zapac en Skype. Amigos, vamos a hacer un gameplay con Gary. El verdadero. El de los timelapse. ¿Cómo te sientes de eso? No, ya no. No. Dale Gary. Ah, bueno. Dale tu Skype, Gary. Es que se fue... Se fue a hacer un timelapse. Dale tu Skype, Gary. Tú y Gato Gamer siguen ahí, aunque tú ya perdiste el round 2. ¡Ah! ¡Ya perdiste otra vez! Eres mi hermano. ¡Me quiero acomodar como estaba antes! Es que te estorba cosas. Él también está compitiendo, no más que... Ya no te darás su Skype. Es como... No más les gustan... No más les gustan los corridos alterados. Él no puede partir. Quiero que ni pierdes de Skype. ¿Qué dice? Ya no te darás su Skype. Déjame... Pásalo tú, Lobo. Así. Mira. Mira como mis habilidades. Nueve años de escolaridad, amigos. Seis años... Imagínate. Seis años de primaria. Dos de preescolar. Tres de... Tres de secundaria. Te voy a pasar mi... ¡Oh! ¡Oh! Marca rosted. 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 Oh, sí. Este es un canal familiar. Hay niños, Marca, que no entienden entre el bien y el mal. ¡Ah, el gato! ¡El gato! ¡El gato! ¡No! ¡Yo lo salvo! Shhh. ¿Qué es pelotudeando? Gato. Oye, ¿te acuerdas de la mole? Sí. Está aquí. Gato YouTube. ¡Gato GT! Se me hace que él no es el único gato. ¡Ah! Gato responde. Gato responde. Pues te digo que su mamá lo llamó a cenar. el gato. Suscríbete. El gato. A ver Tenemos a It's Diego, el tocayo El tuyo No, pero yo quiero apuntar su nombre It's Diego El gato ¿Qué no es? Es una capturadora ¿Y cómo se llama? El canal loco YouTube Encontramos Un canal loco Yo creo que son tops Desde canales locos de YouTube A gatos, esto es Dogtops Desde sana sana Hasta colita de rana ¿Verdad, doctor? Rafael Casas Tenemos un Bienes raíces aquí Rafael Casas ¿Qué es hijo de un narco? A ver, apúntalo Fig Newton Fig Newton, a ver Dice que no Se encontraron resultados Aquí está Aquí está Añadir a contactos ¿Se llama Dylan? A ver, agrega la llamada Me deja que responda El mío Es Niño Rasta Hoy Tres Estamos El mío es PewDiePie El mío es PewDiePie El mío es PewDiePie Espera que nos respondan A los deliritos Elíte crafter Elíte crafter Elíte crafter Los niños se suicidan Debe de haber una razón Mira, Sanky Esta es la razón Por la que se suicidan todos Mira, ven, ven Acércate Para acá, para el puente ¿Cuál admin? Se llama Acmon Mira, esta es la razón Por la que todos se suicidan A ver Oh, por Dios Un gran día Oh, así Será un gran día Todo el mundo me amará Ah, no YouTube Ya es para niños Es sábado Y estoy jugando Minecraft No tengo amigos Nadie me Me invitó a salir La chica que me gusta Nunca me tirará Oh, un pájaro Yo te salvo, marca Ah, me morí Bienvenido al cielo Vamos a buscar a Juanga Ya, ya la ve Ya la ve Ah, no Le falta para llegar Y si buscamos a alguien de China Que le añadimos Vamos a buscar Buscar en Skype A ver China Ah, claro A ver, añadir contactos a China Autorización pendiente Tú busca un chino en Skype Hola ¿Qué? ¿Cómo te metes al pacú? ¿Qué? ¿Qué estás haciendo? ¿Cómo te metes al pacú? Es Diego Pasa Skype No nos ha aceptado en Jilan No nos pasamos Skype para nada ¿Cómo entras al parkour? Está aquí Con amor Ah, me aturé Ya, en serio No puedo andar yo ¿Cómo le hago? ¿Qué hago? Creo que hay un teletransportador mágico Pero este, me aturé en él Ay, vamos Tariq Punches Punches Te enviar solicitud de contacto Bueno Esto fue No sé cómo llamarles Tanque el tanque Buscando youtubers famosos en Minecraft No sé Ponle buscar en Minecraft En Minecraft Ok Veamos Un título amarillista ahí Clickbait ¿Qué estás haciendo ahí, Stinky? Bueno Vente Aquí estoy en el jacuzzi Vente a despedirte Es que Es que no me puedo salir Espera Ayúdenme ¿Cómo hubo un skin? Aquí hubo un skin Vente A ver Aquí está el papu Ah Marcame Me tapas Es que no veo No puedo mover Ay ¿Quién es este? Bueno Desde aquí nos despedimos En la fiesta del Minecraft Ajá Estamos aquí en el jacuzzi Porque Youtube nos da un chorro de dinero Y pues Tenemos que encontrar Cómo gastarlo El otro tipo de web Entonces pues Aquí nos despedimos Un abrazo Y hasta la siguiente Gustav Recuerda De Este Ver a MAURG Ahora ¿Cómo nos sentimos de aquí? 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 Gracias.